Voy a cantar a la mujer más bonita, esa que nació en Caracas y su figura es un primor. Voy a cantar a la mujer más bonita, esa que nació en Caracas y su figura es un primor. Yo canto a Yudi Castillo, es más bonita que una flor. Cómo bonita es la más linda y cómo linda es la mejor. Venezolana y pamaseña, es caraqueña y muy bonita de verdad. Venezolana y pamaseña, es caraqueña y muy bonita de verdad. Yudi Castillo, te lo dedica el burro mocho, para que lo bailes. Yudi Castillo, orgullo venezolano. Cómo será de bonita que en mi mente se inspiró. Yudi Castillo, orgullo venezolano. Cómo será de bonita que en mi mente se inspiró. Y ahora te traigo de Colombia, este paseo que te hice yo. Te lo dedico con el alma, eres lo nombre que hizo Dios. Venezolana y pamaseña, es caraqueña y muy bonita de verdad. Venezolana y pamaseña, es caraqueña y muy bonita de verdad.